Para iniciar la práctica ganadera, en esta oportunidad viene la práctica de Oteño, lo hace una de las candidatas al reinado nacional de la ganadería. Aquí observamos todas las candidatas, están aquí compartiendo con Canal Córdoba la señal del reinado nacional e internacional de la ganadería. Ahora sí, ahí está una de las candidatas, haciendo la labor para que los miembros del jurado puedan observar que sí saben de ganadería, que sí saben Oteñar, saben marcar, saben palpar. Entonces ahí termina la señorita, a ver, viene César y termina la señorita Cartagena, viene la señorita César a la práctica ganadera con Edison Rojas Kerguelen a través de Canal Córdoba, la señal del planeta. La señorita César hace lo propio, sabe ordeñar y pasa la prueba y aquí están todas las candidatas felices porque Canal Córdoba es la señal. Dame un permiso. Aquí nos vamos con otra de las candidatas a través de Canal Córdoba, la señal del planeta. Es la información de Canal Córdoba, la señal del planeta. Termina la práctica de ordeño, la señorita, tiene la señorita Montería, ella se llama María Ángel Valverde, María Ángel Valverde Aguilar. A través de Canal Córdoba empieza la práctica ganadera, ya sacó el primer chorrito de leche, ya sacó el primer chorrito, viene el segundo chorrito y aquí vamos a través de Canal Córdoba, la señal del planeta en la gran práctica ganadera. Acá viene la señorita, a ver, viene la señorita, a ver qué dice, tiene tapado allí la... Ahí, ahora sí, a través de Canal Córdoba, la señal del planeta. La señal del reinado nacional e internacional de la ganadería es aquí, a través de Canal Córdoba, a través de la feria ganadera y a través de las diferentes redes sociales. Aquí están los colegas de los medios, atento al proceder de cada una de las candidatas. Ahí está la señorita que dice ahí, Antioquia, ¿será? Bueno, no, no alcanzo a leer ahí la banda de la señorita que está haciendo la práctica de ordeño. Canal Córdoba, ahí votó, sí señor, lo logró, lo logró la señorita Nariño. Viene Arauca, Arauca viene a la prueba de ordeño. A través de Canal Córdoba la señal del reinado nacional e internacional del reinado nacional y feria ganadera. Arauca, ya sacó la primera, sacó la segunda, le ha ido muy bien a la señorita Arauca. ¡Oh, si esta mujer parece que hubiera nación en Monteprimo! Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. A través de Canal Córdoba termina Arauca y viene Barranquilla. La señorita Barranquilla, ella conoce bien perfectamente la sabana. Y nosotros seguimos aquí con nuestra práctica periodística porque estamos en la práctica ganadera. Ahí está la señorita Barranquilla vestida de blanco con blue jean azul, haciendo la práctica ganadera. ¡Saca, saca y le va bien! Logra ordeñar perfectamente a esta hermosa vaca que se deja, que es magnífica. ¿Cómo se llama esta vaca? ¿La qué? Gafita. Gafita. ¿Viene la señorita? Bolívar. Bolívar, viene Bolívar. Un aplauso para Bolívar. Muy bien, viene la señorita Bolívar a la práctica ganadera. A través de Canal Córdoba la señal del reinado de la feria y la señal del planeta. Avanzamos en esta práctica ganadera. Perfecto. Maravilloso. Así se vive el reinado nacional de la ganadería con prácticas reales. Viene la señorita Cundinamarca, viene muy tranquila a hacer la práctica ganadera. Ya le recibe el balde, ahí nos da la luz para nuestra transmisión. Mire cómo le va de bien, mire esta mujer, dos litros sacó en un solo chorro. Oiga, pero cómo lo hace de bien, maravilloso. Le fue muy bien, un aplauso a Cundinamarca. La señorita Antioquia, tierra de ganadería en Colombia. Antioquia con su valle de Aburrá. Antioquia con su valle de San Nicolás. Antioquia con su zona de Urabá. Antioquia con su zona de Medio, Bajo y Alto, Cauca, Antioquia. Le fue muy bien, muy bien, excelente. A la señorita Antioquia le ha ido perfecto en el ordeño. Está ordeñando la vaca que se llama... Gafita. La Gafita, ¿por qué se llama Gafita? Nosotros la bautizamos así, pero no. Viene la señorita Golpo de Morrosquillo del departamento de Sucre, hermana de nuestra región, de nuestra propia región de las sabanas, sabanas de Córdoba, Sucre. La señorita Golpo de Morrosquillo nació en Cincelejo, pero ella maneja perfectamente el concepto ganadero en todo lo que tiene que ver con la marca, la palpación, igualmente con el ordeño. Mire cómo le va de bien a esta mujer. Mire, la Gafita se mueve, la Gafita se llama la vaca, se llama Gafita la Vaca. Y aquí viene la señorita Córdoba, nuestra anfitriona. Nuestra anfitriona, señoras y señores. Canal Córdoba, aquí está María José. Rosas Mercado, a través de Canal Córdoba, en la práctica ganadera de ordeño. Ok, maravilloso. María José, María José. Rosas. Nuestra señorita Córdoba, le fue excelente, le fue muy bien. Ahora viene la señorita Quindío. Quindío, señoras. Les estoy hablando de Sara Victoria. Sara Victoria Castaño. Viene a la práctica ganadera. La vaca se mueve un poco la pata derecha. Pero dice aquí el amigo que no hay peligro con Gafita. Ahora sí, vamos. Vea Sara cómo le va, cómo ordeña de bien. Sara, perfecto. Le fue muy bien en esta práctica de ordeño. A la señorita Sara, Sara Victoria. Viene mi Bogotá. Bogotá, una hermosa candidata que nos acompaña en el reinado nacional del río, a través de Canal Córdoba, la señal del planeta. Sara empieza la práctica de ordeño. Y nosotros, las candidatas están a la expectativa. Es verdad que Sara ordeño no ordeña. Pero de eso se trata. Vea, qué chorro. Tremendo chorro, Sara, Bogotá. Muy bien. Maravilloso, Bogotá. Muy bien, muy bien. Esta vaca se llama Gafita. Muy bien a la señorita Bogotá. Viene Santander. Santander, la señorita Santander, que domina perfectamente el ordeño, porque viene de familias campesinas, ganaderas, de tradición. Desde todo punto de vista, ella sabe lo que hace. Vea cómo le fue de bien, o cómo le ha ido de bien en la prueba de ordeño. Es la señorita Santander. Le mando un beso a Sara. Quiero decir, viene la señorita Rizaralda. Rizaralda, a través de Canal Córdoba, la señal del planeta. Este video lo pueden encontrar en YouTube con Edison Rojas Kerguelen. Allí lo podemos encontrar durante todo el reinado. Vamos a entregarle a las candidatas las tarjetitas para que encuentren el video en YouTube. Una para cada candidata. Ahí observamos. Ahí encuentran en YouTube a Edison Rojas Kerguelen. Esperamos también que nos acompañen con lo que tiene que ver con la suscripción a YouTube. Tiene Meta, la señorita Meta vestida de Murcia y Naranjo. Meta es una de las regiones canaderas más organizadas que tiene el país. Esa zona de Villavicencio, de Dinamarca, donde está mi hija de Luciana. Acá, acá. Saludos a los nietos. Ahí vemos a la señorita Meta. Como ordeña de bien la señorita Meta. Qué chévere Meta, felicitaciones. Lo hace excelente. Ya, ya, déjale a las otras. ¿Quiere la señorita Cali? ¿Cali? ¿Cali es Cali? Sí, señor. Aquí estamos informando a través de Canal Córdoba. La señal del planeta. Uy, esta mujer, ¿cómo maneja el ordeño? Facilito, ordeñando a la vaca Gafita. Muy bien, Cali. Felicitaciones. Lo hace excelente. Y con ello, ahí viene la señorita Caldas. La señorita Caldas. Caldas con nosotros. A través de Canal Córdoba. La señal del planeta. Se mueve la Gafita. Se movió Gafa. Pero aquí vamos nosotros con la información. Muy bien, muy bien, señorita Caldas. Excelente. Maneja el ordeño a la perfección. A través de Canal Córdoba. La señal del planeta. La señal del reinado nacional e internacional de la ganadería. A ver quién viene. Ya se terminó el ordeño. Un aplauso. Con Edison Rojas Kerguelen. Para Canal Córdoba. La señal del reinado nacional e internacional de la ganadería. Desde la Hacienda La Victoria.